Como en todos los lugares públicos, todo mundo en silencio. Nadie habla, nadie dice nada. Vamos a probarlas, este es el menú y voy a probar este, la de pescar, a ver que tal está, 340 yenes. ¿Te das? Gracias. A ver si ves, tena aquí pobrecito, le damos agua a la mañaraba. Ay, agua, que rico. Arigató. Para no darte mas le hable, a la mañaraba. Y ahora vamos para arriba Espero que se haya grabado Fue un video piratita Y ya estamos en nuestra mesa Y como no pedí bebida Me dieron un vasito de agua Y ese es mi número Le traen una hamburguesa aquí Y esta no es la de pescado Esta es otra hamburguesa que pidió aquí Adriancito Su melon sora Sus papas Y esto Le costó mil yen Mil yen Que son como 180 pesitos Y ahorita vamos a ver la que yo pedí Y este es La que yo pedí Y el tip de este video Es que Que si piden solo la pura hamburguesa Les regalan un vasito de agua Y solo gastan 340 yenes Claro, faltan las papas Pero si no eres muy exigente Y de bajo costo Es una buena opción Como en todos los lugares públicos Todo el mundo en silencio Nadie habla Nadie dice nada Otra cosa también que vemos en las Tiendas de hamburguesas Es que Venden biru También pueden comer Son hamburguesas con su biru Pero miren Todos callados Callados Y están estas canastitas Para que puedas poner tus chivas aquí Y ya Pones ahí Y ahí Un área para los fuman chus Y en la entrada te dicen De cuantos sillones hay en cada piso En el segundo piso hay 23 En el tercero hay 32 Y en el cuarto hay 23 Y en el tercero hay 23